La Comisión de la Cámara Se dice que tengo que parar, fíjimos, ¿eh? Se tiene cámara La gente empieza a avanzar, va a ser que pasa la línea blanca y cuando estás muy cerca ahí te lo pones como si te hubieras ido por la roja Ajá Aquí están las famosas almacenes de Amazon Limite de Galleria y Miami Garden Sí, que siga avanzando, sigue avanzando Me hubiera chocado con mi ¿Por qué no viste que venía atrás? Para que yo me apurara Para que yo me apurara Sí 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 Sí